Jogar López y un millón de tres equipos de box categoría avanzada la Gran Caracas la Gran Caracas Carmen 45 libras Dic 45 para el primer peso Dicco de 10 Dicco de 45 y Dicquito y Barra y Jogar y Atleta Bueno, el primer peso es súper pegado Así Vamos a picar una Escúchame, vamos a picar una En que momento va a ser fáciles? En que momento va a ser fáciles? ¿Cuáles van a ser fáciles? ¿Listos? Avísame Uno, dos, tres ¿Vale? ¡Vale! 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 40, 40, 40. 4, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. un poquito más a trajo 10 10 11 12 13 14 15 16 16 16 16 17 20 20 20 20 21 23 24 25 25 25 25 25 25 25 26 27 27 27 28 30 30 31 31 32 32 33 34 1 2 2 3 4 5 6 Ya en la primera vuelta ya estabas reventado. Osea, sabes cuando tuvieras el aire que estaba en 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 el aire. Osea, se me quedan en la primera, la de la fuera de la segunda y ya me sentí a la situación. Creo que piqué mal. Creo que piqué mal. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, bro! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡3! ¡40! ¡40! ¿Cuándo llegaste? En la de 1.300 ¿Esto es el 1.300? ¿Esto es el 1.300? ¿Esto es el 1.500? 15, falla en medio, tomo 3 y en el canal también, como uno, uno, cinco, siete, cinco relajado yo creo que cuando empecé a fallar uno se siente aquí porque la mente se me refiero también que con un medio acento 2 minutos 3 de 4 dale no te mando en el carro ahí viene ahí viene no te lloran dale, dale, cinco uno, tres, cinco, uno, uno chaval, un paso cuidado, te voy a repetir esta mierda jajaja qué bueno tengo el recenco y de mañana me estoy acá ¿quién el mando? el aparso está trabajando aquí, aquí estoy muy bien gracias por favor, los conflictos los conflictos que no salgan en videos o sea, el equipo no hay manquilismo, los sacos los de huele no hay manquilismo no hay manquilismo, los sacos los de huele no hay manquilismo 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 El coño es la... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Let's go. Bye.